Eh, pero hoy cuéntale, mandemos al parque, como tenemos sex y te quito el estrés, dale otra vez Y no te voy a negar, estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila, la cata, la cata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar Tienes que caro, sin papi, man Niki, 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 yeah La industria, eh J. Barley